Música Pues les damos la bienvenida y agradecemos a todos, a todos, a cada uno de ustedes que desde sus hogares nos han acompañado en estos meses de transmisión de Vive Mujer, yo soy Alma Díaz Yo soy Raquel Torres, feliz de estar con ustedes, agradeciendo este tiempo, esta puerta, esta ventana de Vive Mujer que ha sido toda una magia, toda una apertura, mostrando este pueblo tan maravilloso y hoy aquí en la Villa Iluminada, felices de estar compartiendo con ustedes Así es, y yo soy Alejandra Osorio y también estoy muy contenta de haber compartido estos dos meses y que ustedes nos hayan abierto las puertas de su hogar para que nosotros les transmitamos un poquito de alegría porque sabemos que usted tiene más alegría y nosotros solo hacemos algo poquito Este programa está realizado especialmente para usted En estas fiestas donde hay que dar mucha alegría y mucho amor, hemos preparado este bonito programa Y para agradecer, para agradecer estar aquí, para agradecer poder estar en sus hogares que nos abran esa puertita o esa ventanita para poder compartir con ustedes esta alegría y este agradecimiento Y eso es Diciembre y eso es Vive Mujer, comenzamos Agradecemos a Aliazar, que está, bueno a todos los que están atrás de nosotros todo lo que hacen que Vive Mujer funcione Aliazar, a Vianey, a nuestra productora, a Mari, a todos y cada uno de ustedes que están con nosotros apoyándonos, que hemos hecho juntos Viva Mujer y a todos ustedes que están en sus hogares, gracias y pues como decía mi compañera Raquel, comenzamos ¡Suscríbete al canal! Pues aquí estamos como se les prometimos que en este programa especial vamos a tener a Mujeres con Valor que están aquí participando en La Villa Iluminada y ahorita me encuentro junto con Carla y Diana Hola que tal chicas Díganme ustedes que están vendiendo porque huele delicioso aquí la verdad Bueno tenemos para todo el público, estamos ofreciendo vino caliente con especias que lo preparamos aquí tenemos chocolate español, trufas, galletas, muffins, mazapales, ah unos chabelitos bien padres, señoría naturales ¿Y ustedes hacen todo esto? ¿Lo elaboran? Sí, la mayoría Sí, la mayoría Como, bueno, el vino que es lo que principalmente estamos vendiendo lo que preparamos aquí nosotros Y empezar a decir que es vino caliente, ¿no? Sí Para que todas lo vean Esto va a estar hasta el 5 de enero, así es lo que dilata en la villa Y nada, dime que más tienen acá También tenemos recuerdos para todos los turistas, playeras, tenemos pistazas, claveros Ah, portarretratos También tenemos, este, muñequitos bordados, cremas, no sé, ¿no? Y este vino ustedes lo preparan? Sí, aquí se preparan ¿Y de dónde salió la idea? Es que, bueno, así lo utilizan en Alemania y en varias partes de Europa para calentar el cuerpo para las personas que se dedican a esquiar Entonces, por eso es la idea de que sea caliente No, y ahorita con el frío que está haciendo aquí en Antisco Está increíble que se lo tomen, ¿sí? Y también tienen, tienen chocolate español Sí, también chocolate español que también, este, lo vendemos aquí Bueno, pues muchas gracias Ya saben a dónde pueden pasar a visitar a estas chingas con valor Que están aquí trabajando y hacen unos deliciosos postres, trufas con un vino exquisito Y nos vemos en la siguiente capsula Gracias chicas, gracias Gracias, gracias Y estamos aquí muy felices en este, en este puesto de artesanía, artesanía atlisquense con la señora Gabriela Que nos va a platicar qué es lo que hacen A mí me llama mucho la atención que está aquí la mami sentada y las venimos a saludar Y compartirles un poquito al público de Vive Mujer Qué es la artesanía y qué es lo que estamos haciendo en este pueblo tan maravilloso Empiécennos a contar, ¿qué es esto tan lindo? Sí, bueno, buenas noches Este, le comentaba hace rato que nosotros de hecho venimos de una familia de artesanos Mi bisabuelo, el señor Pablo Tapia, fue un artesano muy reconocido en Antisco Y mis hermanos heredaron trabajar lo que es la hoja lata y la herrería de parte de él También trabajamos lo que es el totomostle, la hoja de maíz Y la mini mojiganga que es artesanía típica, netamente de aquí de Atlixco A mí me encanta el totomostle, la hoja de maíz Qué belleza, ¿verdad Ale? Y bueno, buenas noches señora, buenas noches Estamos aquí en vivo en Villa Iluminada Yo quiero mencionar que esta artesanía la podemos encontrar aquí en el recorrido de Villa Iluminada a Atlixco Y yo quiero preguntarle a la señora, ¿cómo es que surge la idea? Porque nos menciona que su hermano es lo que hace la herrería y usted es lo artesana, la parte de la hoja, ¿no? ¿Cómo es que ustedes se combinan y dicen, vamos a hacer esto juntos? Porque bueno, le vuelvo a mencionar que nos viene de herencia La mayoría de la familia, mis hermanos, sabemos trabajar con las manos Que es parte de lo artesanal Muchas veces dicen que son manualidades Pues yo pienso que manualidades o artesanías vienen muy de la mano Entonces eso nos viene ya de herencia Pues yo creo que es algo maravilloso Eso es parte de lo que tendríamos que hacer todos Estar creando, estar sacando eso que tenemos adentro Y bueno, resulta todas estas cosas maravillosas Y hacerlas en familia es muy, muy rico ¿Qué siente usted de estar aquí acompañando a su hija? Y a mi hijo también Pues sí me siento bien Por eso vengo todos los días con ella Sí, sí A compartir la alegría de la Navidad Y todo este sentimiento que se da Y bueno, lo que nos hizo detenernos aquí Es la belleza de estas cosas tan originales En esa simpleza Y bueno, verlas a ellas Madre, hija, hijo Estar aquí en este Pues en esta villa iluminada Que da tanto Y que vengamos a compartir Sí, a mi es lo que me gusta de Villa de la Mineta Es que vienen las familias Sí, y hay que rescatar eso también Y nosotros pues estamos poniendo un poquito de arena también Nosotros trabajamos en familia Y otras familias vienen a consumir lo que en Atlixco se produce ¡Qué maravilla! ¿Verdad, Adale? Que sea lo de nuestro pueblo Quiero preguntarle Aproximadamente ¿Qué tiempo se tarda en realizar esta? Esta que me llama mucho la atención A mi me gusta ¿Qué tiempo más o menos se lleva el realizar? Bueno, estas piezas son unas tres, cuatro horas En las que se tarda para realizar una vara de herrería Sí, lo que hace es que va a ir soltando el metal Sí, hojita por hojita también Me tiene que ir moldeando Entonces sí es un poquito también tardado Sí Pues una belleza de trabajo Y vengan a Villa Iluminada a disfrutar de este trabajo Un placer estar con ustedes Muchísimo gusto Que siga este arte Que siga toda esta belleza compartiéndose A todos los que pasan por aquí Y vengan a Villa Iluminada Y esto es Vive Mujer Y regresamos Antes de irnos quiero que veamos Todo el tipo de variedad que existe con la herrería Porque vemos aquí desde una jaula Un árbol de navidad Un portabelas Las mojigangas que están hechas con hoja de tamal Y que verdad Hay que rescatarlas Hay que rescatarlas de Atlixco Porque son hechas de aquí Y los invitamos a que vengan a Villa Iluminada Aquí es donde van a poder encontrar Esta artesanía con herrería Y bueno, que pasen un rato agradable en familia Nosotros continuamos A ver, claro que sí Qué bueno Atlixco sí produce Produce mucho Qué bueno que el turismo también Nos está apoyando en ese aspecto, ¿no? De que viene, consume lo que aquí se hace Porque de repente nos dicen Está presente Chignahuapan Y les digo, no Somos 100% atlisquenses Eso es maravilloso Saber que somos 100% atlisquenses Un pueblo maravilloso Lleno de tanto arte De tanta riqueza Y también de esta calidez humana Que con eso yo creo que me quedo yo ¿Verdad, Miale? Pues nosotros también nos quedamos impactadas Yo no la había visto He pasado Pero no había detalladamente puesto atención Que en verdad se ve muy bonito Y en sus hogares yo creo que también Ojalá puedan darse la oportunidad De venir a conocer esta artesanía Y obviamente que la puedan tener en su hogar Continuamos con más Aquí en Vive Mujer Y regresamos Y les agradecemos Aquí a nuestras entrevistadas Por este espacio que nos dieron Gracias Así que está bien Hola, ¿qué tal? Yo soy tu amigo Rodrigo Zamora De la sección Vive tu Destino Y yo te deseo esta Navidad Que tengas una muy grande fraternidad Con la gente que tú quieres Y que tú deseas Que la mejor de las energías positivas Lleguen a tu hogar Y sobre todo que tengas un año Lleno de bendiciones De mucha luz De mucha prosperidad Hay que tener mucha fe en la energía Porque la energía siempre te va a ayudar Y yo a toda la gente que nos ve En realidad sí les deseo de todo corazón Que tengan un 2015 lleno de mucha paz Que se realicen todos sus sueños Y que puedan conseguir todas sus metas De parte de su gran amigo Rodrigo Zamora Yo los dejo con estos saludos De la sección Vive tu Destino Un saludo a toda la gente de Puebla De Vive tu Destino Pórtense muy bien Que tengan una feliz Navidad Sonido de siempre Con la presión y jefe Soy su amiga Shanique Berman Un saludo muy grande A toda la gente de Puebla En la sección de Vive tu Destino Hola, yo soy la psicóloga Jessica Luna Peralta Deseo que esta Navidad La pasen muy bien En compañía de todos sus seres queridos Y de todas aquellas personas Que conviven con ustedes Que la magia de la Navidad Y que toda la buena fortuna Que en estos días A todos nos deparan Lleguen a sus hogares Y de todo aprecio Y con afecto Les envío un caluroso abrazo A ustedes y a toda su familia Pásenla muy bien Música Hola chicas Hoy les traigo un nuevo tip Para quitar No, no sé Hola chicas Hoy les traigo un nuevo tip Para quitar Las arrugas de los Deco Hola chicas Hoy estamos Hoy ¿Lo dejo? Sí, sí, sí Hola chicas No, no sé Queda así un momento, ¿verdad? Hola chicas Hoy les traigo un nuevo tip Para quitar Esas arrugas Del contorno de ojos ¿Saben del contorno? Sí Hola chicas Hoy 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 Hola chicas Hoy les traigo un nuevo tip Para quitar esas arrugas En el contorno de ojos Solamente tienes que echarte Un poco Echarte O aplicarte 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 Hola chicas Hoy les traigo un nuevo tip Para quitar esas arrugas En el contorno De los ojos Solamente Debes de aplicarte Unas pocas gotas de arme De... De... Aceite de arme De... 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 infantil por así decirlo estamos en Mi Bebé en Acción bienvenido a Cotec gracias por la invitación María de Jesús y excelente propuesta esta de Mi Bebé en Acción para todas las futuras mamás y las mamás que recientemente son mamás el sentido de la vista el sentido del olfato entonces estos ¿sabes qué? ya estoy aquí te corta y bueno pues ya estamos en esta cápsula que hemos decidido llamar Mi Bebé o sea yo estoy viendo estamos aquí felices en nuestra ay a ver María perdón ya nos encontramos con nuestra psicóloga de cabeza hola chicas hoy les traigo un tip de cómo eliminar el mal olor de tu auto debes de poner en el cenicero un poco de bicarbonato y así dejarlo y vas a tener un olor no hola chicas hoy les traigo cómo eliminar un tip bueno hoy les traigo una alfombra hola chicas hoy les traigo un nuevo tip de cómo eliminar el mal olor del cigarro debes de poner tres cucharadas soperas de vinagre en un paño húmedo y así pasarlo en el área donde huele a tabaco otra opción sería poner un plato de ay me huele café café el equipo de mi mujer te da las gracias por acompañarnos en estos meses de transmisión y deseamos que en estas fechas sean de paz y armonía en compañía de tus seres queridos vive mujer les desea una feliz navidad un próspero año nuevo gracias de todo corazón Santa Fe Medicina Integral te ofrece consultas médicas análisis clínicos homeopatía inyectable vacunas homeopáticas visita nuestra nutrióloga para tu tratamiento de diabetes colesterol gastritis colitis obesidad de niños y adultos visítanos en Boulevard Niños Héroes 1602 local 5 Plaza Mariposa aparta tu cita al teléfono 44-381-87 Santa Fe Medicina Integral Hola, buenos días mi nombre es Tilar Sánchez estoy en Vive Mujer en la sección de finanzas pues les deseo pues les deseo un feliz navidad y un excelente año nuevo muchas gracias Hola, soy Irma Hilda Aguilera Guevara de Vive lo Natural de Vive lo Natural y deseo que estas fiestas navideñas y de fin de año sean la oportunidad para iniciar una reconciliación con la naturaleza para aprovechar todas sus bondades pero también para protegerla y cuidarla porque es maravilloso todo lo que nos brinda y estando en armonía con ella tenemos salud tenemos bienestar y sobre todo mucha alegría a todos los amigos y amigas de Vive Mujer una feliz navidad y un año maravilloso que se resuelva y de mucha salud pues seguimos aquí en este especial de la Villa Iluminada en este recorrido lleno de sabores olores colores luces ay hermoso muy hermoso los invitamos a que vengan a Villa Iluminada a Tisco en Boulevard Ferrocarril ya que podemos encontrar desde el antojito como el elote la tostada el pambazo la chalupa esos elementos típicos y tradicionales todo muy delicioso de nuestro pueblo la artesanía que como ya vimos en la entrevista hay que rescatar hay que rescatar la artesanía tanto en este caso como vimos la herrería hasta nuestras blusas nuestros collares porque vale la pena el trabajo que realizan estas personas hay que reconocer siempre heredamos un reconocimiento muy especial en Vive Mujer a todos nuestros artesanos a todas esas manitas que hacen maravillas que hacen magia con las cosas que nos podemos poner o lo que tenemos en nuestro hogar y si no es nosotros que le damos ese valor como mexicanos quien más se lo va a dar y bueno este momento también es para agradecer a la Casa del Jaguar el habernos el habernos hecho esa apoyado ajá y bueno que sigue esa medicina tradicional expandiéndose al Club de las Camisetas al Club de las Camisas Pintas porque también nos permite hacer alguna de sus terapias y grabar algo gracias por su colaboración y todos a cada uno de los que siguen aquí con nosotros que si nos siguen apoyando y que este año 2015 va a empezar con nosotros recuerden que nosotros regresamos al aire el 5 de enero en punto de las 11 de la mañana y ojalá nos puedan acompañar en el resto de nuestros programas ya que iniciamos con nuevas secciones con mucha energía con muchas ganas para trabajarles y compartirles a ustedes también un agradecimiento especial al Instituto de la Mujer porque también nos apoyó en varias ocasiones a Tochimilco que nos abrieron las puertas de su hogar y nos trataron con mucho corazón con mucha alegría nos trataron muy bien a todos los que han abierto la puerta a Vive Mujer un beso con todo nuestro amor y todo nuestro agradecimiento todos los colaboradores todos los que han estado que suceda este gran proyecto que siga la puerta abierta el año que entra y muchas bendiciones y Vive Mujer sigue agradezco también haberme encontrado con Almis nuestra conductora y Raquel nuestra otra conductora porque nosotros ya nos queremos ir pero tenemos que agradecer yo agradezco a estas hermosas mujeres grandes maestras gracias Alma gracias gracias aprendiendo de estas mujeres hermosas esa Diane que está ahí siempre grabándonos bueno feliz navidad y gracias para mí ha sido una puerta llena de bendiciones y yo tengo muchísimo que agradecer besos para todos gracias continuamos gracias ahora continuando en Vive Mujer es el turno de reconocer a la labor de la mujer que realiza estos ricos y apetitosos antojitos mexicanos y nos encontramos con la señora Norma quien el día de hoy nos va a comentar que tan costoso es preparar estos deliciosos alimentos ¿verdad? bueno no es costoso es laborioso laborioso si porque si empezamos con los pambazos primero pues hay que el jitomate el guajillo ya que esté todo así cocido hay que moler y ya después hay que freírlo muy bien para que todo esté rico esto bueno los el mole del pambazo lleva lo que es guajillo jitomate y después se muele se fríe y también se le pone lo que es la carne molida y longaniza que es lo que lleva mi el pambazo de aquí exactamente y este además de pambazos dígame que más porque aquí hay una variedad de alimentos deliciosos y todos mexicanos ah no pues estamos muy ricos mira tenemos pambazos tostadas chalupas molotes de queso tinga papa requesón tenemos pozole tenemos mole de panza mole de cecina conche de fresco tenemos postres también después de la comida lo que es el pie de queso estruden de manzana cremitas blanc gelatina y manzanas con chamoy y ahorita y todo es preparado caseramente cuénteme antes de que traiga todos los ingredientes ¿usted desde a qué hora ya empieza a preparar desde picar la lechuga desde las 10 de la mañana todo el día estamos ahí para que nos salga muy bien y rico todo el día trabajando precisamente porque tenemos mucha clientela y ahorita la encontramos pues aquí en la vía y nada todos los días de lunes a domingo de lunes a domingo estamos desde las 5 de la tarde hasta hasta que llegue 12 1 ¿y cómo le hace en este tiempo que tiene que dedicarle el espacio a realizar la comida y sus labores de su hogar? ah bueno pues hay gente que nos ayuda a hacer esa parte y también y también con los hijos también bueno es una parte muy responsable porque tenemos que estar al pendiente tengo un hijo en la secundaria y pues hay que sacarlo también le mandamos saludos a ese hijo que le ayuda a su mami porque si si no le ayudara pues aquí no podríamos degustar estos ricos platillos exactamente pues nosotros vamos a seguir disfrutando de todo el menú tan variado que tienen acá y delicioso y esperamos a todos y cada uno de los que nos están viendo que pues ahora en este recorrido que hacen de la Villa Iluminada se acerquen aquí y dígame ¿dónde la encontramos? a Nicolás Bravo 405 a un lado de lo que es la portada la entrada principal de Atriz así es chicas señora déjense la oportunidad de venir en familia y degustar no cocine el día de hoy véngase para acá y deguste estos y deliciosos platillos mexicanos o vénganse a cenar vénganse a cenar aquí desde su recorrido pasan por sus pambacitos por su pozolito delicioso sus elotes su este todo conches todo está riquísimo muchas gracias señora gracias a ustedes y continuamos en este especial de Vive Mujer gracias ¡Gracias! 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 darles mis más sinceras felicitaciones y desearles que pasen una excelente navidad y un próspero año nuevo y que nos sigan acompañando y apoyando en este proyecto que se llama Vive Mujer pues a nombre del Instituto de Ciencias de la Rehabilitación Integral Asociación Civil queremos desearles prosperidad salud y bendiciones para ustedes y todos sus seres queridos que estas fiestas decembrinas sean un momento para la reflexión un momento para encontrar los lazos que nos unan cada vez más como familia como comunidad como comunidad como ciudadanía y encontrando justamente esto podemos lograr todo lo que nos propongamos deseo también para todos ustedes un excelente 2015 que sus anhelos sus sueños sus metas sean logradas sean conseguidas para bien de su familia para bien de nuestra comunidad y agradecerles y agradecerles toda esta generosidad que han tenido para compartir todos los programas de Vive Mujer y de nuestra sección Vive el lado humano de la rehabilitación porque pretendemos con ella justamente formar parte de ese crecimiento gracias a todos gracias a todas y nuestros mejores deseos bendiciones para todos ustedes ¡Gracias! Salud Ale, ahora sí que hasta el fondo se ve el cariño Sí, es verdad Pues así terminamos esta parte Regresamos con ustedes a Vive Mejor Ay, Dios mío Vive Mejor, por favor No, no le des más a Ale, por favor Uno Hola chicas y amigos, estamos realmente aquí Y bueno, vamos a iniciar en esta clase Que ustedes van a... Van a... Corremos en tres, dos Y estamos felices aquí en Tochi, para mí es un honor y un placer presentar a esta mujer maravillosa Justina Buenos días, señoras y señores de Televisa Pues yo les estoy dando la bienvenida aquí en este lugar Es dándonos la bienvenida a esta fiesta maravillosa que tiene Tochi, hijo de Día de Muertos Y bueno, Jacobo, platícanos, ¿cómo está viviendo? ¿Eh? ¿Eh? Jonathan ¿Eh? 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 El equipo de Vivi y Mujer te da las gracias por habernos acompañado en estos meses largos de transición? A lo largo de estos meses de transición ¡Corte, corte, corte! ¡Corte, corte! ¡Corte, corte, corte! ¡Corte, corte! ¡Corte, corte, corte! ¡Corte, corte, corte! Y aquí estamos finalizando un día de verdad lleno de magia, lleno de tantas cosas No sin antes darle las gracias a esta mujer Premy A todos los anfitriones turísticos Porque de verdad la pasamos increíble A partir del 17 de noviembre Vive Mujer te acompañará todos los días De lunes a viernes en punto de las 11 de la mañana ¡Te esperamos! ¡Te esperamos nada más! ¿Pueden hacerse un paso hacia su... Ahí está, menos, 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 menos Ahí está, no, 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 no A ver, a ver, otra vez, otro pasito Un pasito solo tú bien Eso, este, Raquel Hacia Alma ¿Ale? Ahí está, ¿sale? Ok, ¿listas? Dos, tres Grita tu silencio y denuncia ¿Otra vez? Dos, yo cuento, lo cuento Dos, tres Grita tu silencio y denuncia ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¡Dámonos desde el llono, divinidad! ¡Dámonos desde el llono! ¿Listo? En dos, uno Hola chicas, yo soy Carlos Michaca Y yo estoy en la sección de Vive tu cuerpo Solo para desearles un lindísimo año nuevo Y que todas las fiestas se las pasen excelente Por favor, sigan cuidando su salud Y de antemano les mando un abrazo de corazón Un beso The Beauty Week Tratamientos con corriente galvánica Reducción de tallas Rejuvenecimiento corporal Masajes relajantes Cortes, tintes, peinados Maquillaje profesional Uñas profesionales Nos encontramos en Plaza Mariposa Boulevard Niños Héroes Número 1602 Local 9 Teléfono 44-383-74 Y 244-118-6706 The Beauty Week Descubre lo bella que eres Hola, muy buen día Soy el doctor Eduardo Alonso Y pues estoy aquí para desearles En compañía de Hospital Centro Médico Y compañeros de trabajo Pues una feliz Navidad Feliz Año Nuevo De parte, bueno, del programa de Vive Salud Para el programa de Vive Mujer Deseándoles la mejor De las Buenaventuras Para este año Venidero Y estamos aquí felices En Vive Mujer Y hoy tenemos que dar un agradecimiento Muy especial A esta ventana A esta puerta Y yo en especial Le quiero dar un agradecimiento A María Esa María maravillosa Que conjuntó Todo este grupo de mujeres Tan valiosas Esta ventana Que está siendo Una ventana maravillosa Para mostrar el valor De todas las mujeres De todas las indígenas Las escritoras Las Todas Todas Las que Estamos haciendo algo Estamos creando Que esa es la La esencia De Vive Mujer Un agradecimiento Muy especial María Feliz Navidad Y bueno Un agradecimiento Para todos ¿Verdad chica? Claro que sí Un agradecimiento Para todos Y cada uno De nuestros colaboradores Invitados especiales Y también a cada uno De los que ha participado Con nosotros En las secciones Como Rafael Corral Asdrúbal Gracias a todos A Carlos Michaca Carlos Michaca A un sinfín De colaboradores Que podemos mencionar Que sin ellos Vive Mujer No existiría Es también Por mencionar A nuestra licenciada Corral La psicóloga Jessica Nuestro instructor Carlos Daniel Michaca Nuestra abogada Fremi A ver mis chiquillas Lindas El doctor Eduardo Alonso Un gran abrazo Doctor Eduardo Alonso Por estar compartiendo Este espacio Con nosotros A nuestro queridísimo Rodrigo Zamora Te enviamos Muchos besos Rodrigo Para ti Y un sinfín De gente Que ha pasado Hilda Judit Cuevas Gracias amiga A nuestra reinas De la belleza Silvia Guajardos Y Leo Vázquez Que sin ellos También nos luciríamos bellas Y a nuestra Michelle Cerda Esa fotógrafa erótica Maravillosa Un beso también Para ti Michelle Al centro de rehabilitación En especial Al licenciado Coptek Vargas Que siempre nos da Los mejores consejos Para rehabilitarnos Nuestra nueva sección De vive lo natural A la licenciada Irma Hilda Que siempre nos trae Consejos naturales A todos nuestros colaboradores Muchas gracias A todas y cada una de las personas Que nos abrieron su corazón Y las puertas de su casa En Tochimilco En el especial que hicimos Muchas gracias a todos Y no sin antes mencionar Que están los colaboradores Estamos nosotros Pero también está gente Que participa Atrás de las cámaras Así es Un saludo muy en especial A nuestra querida Vianney Domínguez Un beso Vivian Que hace un trabajo maravilloso Con la fotografía Y las cámaras A Eleazar San Que hace lo de máster Y ahí siempre está pendiente Echándonos porras y bromas Y que siempre está jugando Con nosotros Eleazar Te mandamos un beso Al productor general Israel Y a Teleweb Muchas gracias Por permitirnos este espacio Y esta ventana Que la hacemos Con todo nuestro corazón Y esperamos el año próximo Contar con su compañía Y que nos sigan Abriendo esa puertecita De sus casas Y sus corazones Y si alguien Pues si alguien nos faltó Disculpen Son muchos Muchos Todos los que han estado Con nosotros Pero gracias Gracias Que esta Navidad Y este año nuevo Sea de lo mejor Con muchas bendiciones Para su familia Y para ustedes Ojalá que este año Que se apertura Puedan seguir Sintonizándonos Y vernos Porque el trabajo Que realizamos Es para ustedes Porque queremos compartirle Toda esa sabiduría Que tienen nuestros colaboradores Y toda esa alegría Y que obviamente Es para ustedes Y que siga esta esencia De vive mujer De ser creadores De sentirnos únicos Y que la magia De este diciembre Inunde sus corazones Y que Dios Me los bendiga Siempre Nos vemos en enero Y pues continuamos Con este especial Santa Fe Medicina Integral Te ofrece Consultas médicas Análisis clínicos Homeopatía inyectable Vacunas homeopáticas Visita nuestra nutrióloga Para tu tratamiento De diabetes Colesterol Gastritis Colitis Obesidad De niños y adultos Visítanos en Boulevard Niños Héroes 1602 Local 5 Plaza Mariposa Aparta tu cita Al teléfono 44-381-87 Santa Fe Medicina Integral Hola, yo soy Silvia Hola, yo soy Leo Buenos días Somos del equipo De Beauty Twin Así es Y venimos a darles Un mes Que podríamos decir Les queremos desear Una feliz navidad Y un próspero año nuevo Y que todos sus deseos Se les cumplan Muchas felicidades Así es Muchas felicidades a todos Y pues esperamos Este Pues que se la pasen bien En compañía De sus seres queridos De su familia Este Y que bonito Que se la pasen Con la familia Con vivir Agradeciendo este recorrido Maravilloso Deseándoles Una navidad Hermosa Y un comienzo De año Maravilloso Que nos abran la puerta El próximo año Porque este trabajo De verdad Ha sido con todo Nuestro corazón Y así lo compartimos Que tengan una navidad Muy mágica Muy llena de milagros Muy llena de Toda esa cálidez Que ofrece Este diciembre Así es Agradecemos Pues Que hayan estado Con nosotros En este inicio Del programa Que es el 2014 Acaba de Bueno Finalizamos Este programa especial Que tuvimos aquí En la Villa Iluminada Y les deseamos Que tengan una navidad Exquisita Con toda su familia Con todos Y cada uno De sus integrantes Que se la pasen Muy bien Un fuerte abrazo A todos Y nosotros Nos vamos a ver Hasta el próximo 5 de enero Regresamos Con programas En vivo Y estas semanas Van a poder disfrutar De nosotros En programas De retransmisión Así es Este recorrido Que hicimos Por Villa Iluminada Fue mágico Nos divertimos Y queremos Que usted se la pase Muy bien En estas fiestas De diciembre Navidad Año nuevo Reyes Que compartan En familia Porque regresando Como ya lo mencionaste Al mitad Tenemos nuevas secciones Nuevas cosas Y vamos a regresar Y vamos a regresar Con más ganas Obviamente Trabajando Para ustedes Tengan una feliz Navidad Y un próspero Año nuevo Esto es Vive Mujer Abriendo corazones Síganos abriendo Su puerta Para compartirles esto Bendiciones Hasta el próximo año Hasta el próximo año Vive Mujer ¡Suscríbete al canal!